Hola, hola mis amigos de 503 Viajes de Cocina, les saluda el chef Marco Castro. Este día vamos a elaborar un jarabe natural con el cual usted va a poder preparar frozen de diferentes tipos de frutas, le puede dar uso en la elaboración de refrescos, cocteles con alcohol, sin alcohol. Así que será una receta básica pero muy importante en el área de gastronomía, ya que se acercan estos días de calor y necesitamos refrescarnos y que mejor con unas bebidas bien pero bien heladas y muy riquísimas y nutritivas. Con ustedes el chef Marco Castro, 503 Viajes de Cocina y recordándoles que siempre pues suscríbase a nuestro canal, denle like y pues compartan los videos para que otras personas también puedan aprender de una manera bien sencilla. Con ustedes 503 Viajes de Cocina. Para esta receta solamente vamos a utilizar una libra de azúcar, la vamos a vaciar en esta botella, acá nos está facilitando un poco lo que es un pequeño embudo que tenemos por aquí. Así que acá pueden ver el embudo con el que hemos estado, con el que vaciamos e introducimos ahí la azúcar, vamos a utilizar medio litro de agua y posteriormente lo vamos a agitar, vamos a cerrar, vamos a cerrar la tapa y vamos a comenzar a agitar. Algo muy importante, verdad, nosotros estamos utilizando una botella que se puede reutilizar, verdad, de hecho hay botellas plásticas que es irreutilizable, más adelante vamos a compartir un pequeño video de una investigación que se hizo, de cuáles son los tipos de plásticos que podemos utilizar y los que no se pueden reutilizar. Ya finalizamos nuestro jarabe natural, vamos a dejar de batir o agitar hasta cuando podamos nosotros observar que ya no tenemos vestigios de la azúcar. Para hacer un jarabe natural, usted puede utilizar azúcar blanca, azúcar morena, no hay una regla que le diga cómo va a hacer su jarabe, va a depender cómo usted lo quiera estructurar. Una cosa muy importante, estos jarabes, media vez que usted los pueda haber realizado, los puede refrigerar ahí en su casita y le pueden dilatar hasta más de tres meses en refrigeración. Por consiguiente, pues, usted lo puede hacer, verdad, y media vez la azúcar esté bien disuelta, lo puede tener listo solamente para utilizar. Con ustedes, 503 Viajes y Cocina, Chef Marcos Castro. No olvide darle like a nuestros videos, suscríbase a nuestro canal y compártalos.